¡Consentimiento! ¡Presentalos! ¡Claudio y sus bandidos! ¡Cumbia Chapa! ¡Pimenta Pacha! ¡México! ¡Bolivia! ¡Giro! ¡Claudio y sus bandidos! ¡Huy! 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 Sin querer te conocí, sin querer me enamoré de ti Y ahora dices que te vas, que esta historia no soportas más por respeto a ti y a mí Yo desde un principio te enseñé a quererte, a valorarte, a no perder De esto me arrepiento pues, hoy te vas ¿Cómo hago para explicarle al corazón, que en su aura siempre tuvo un solo amor? Que esa estrella que lo conquistó, ya no está Nunca imaginé que tus ojos me enseñaran a creer Nunca imaginé que tus caricias me enseñaran a volar Nunca imaginé que tus besos me enseñaran a creer Y lo que menos imaginé Es que tu olvido me enseñaran a llorar Claudio y sus bandidos Claudio y sus bandidos Sin querer te conocí, sin querer me enamoré de ti Y ahora dices que te vas, que esta historia no soportas más por respeto a ti y a mí Yo desde un principio te enseñé Que de un principio te enseñé a quererte, a valorarte, a no perder De esto me arrepiento pues, hoy te vas ¿Cómo hago para explicarle al corazón, que en su aura siempre tuvo un solo amor? Que esa estrella que a él lo conquistó, ya no está Nunca imaginé que tus ojos me enseñaran a creer Nunca imaginé que tus caricias me enseñaran a creer Nunca imaginé que tus besos me enseñaran a creer Y lo que menos imaginé Es que tu olvido me enseñaran a llorar Nunca imaginé que tus caricias me enseñaran a creer Nunca imaginé que tus caricias me enseñaran a creer